¿Qué tal amigos de Erizo México? ¡Feliz Navidad! Y también traemos un video nuevo. ¿Tú ya sabes lo que debe de tener la casita de tu erizo? El día de hoy te lo explico en este video. Existen muchos accesorios que son ideales para la casita de tu erizo. Algunos otros puede que los utilicen para jugar o simplemente para que estén ahí y se vean bonitos. Vamos a comenzar con todos los artículos que son esenciales para que su vida se lleve a cabo de una forma muy buena. El hábitat. Es muy importante que tu erizo tenga su propio espacio. Recordemos que aunque estos animalitos pueden convivir con otros animales, son muy pequeñitos y tienden a ocultarse. Entonces es muy importante que tengas delimitada el área donde tu erizo va a vivir. El bebedero. Es muy importante que ellos tengan un bebedero en forma de platito o pocillo. ¿Por qué? Muchas veces hemos visto que en las casitas de los erizos ponen bebederos para hámster. Estos bebederos que tienen una parte de metal y una bolita al final. Es muy importante que sepas que esos bebederos no son ideales para ellos, ya que dañan sus dientes y también su columna por la posición en que se encuentran. Si tú quieres que tu erizo tome agua de forma segura, con un platito es más que suficiente. Comedero. Como estos bebés tienden a ser pequeños, es muy importante que alcancen de forma correcta su comida. Puedes poner un platito o cualquier bowl donde ellos puedan tener sus croquetas disponibles. Es muy importante que si pones mucha comida, la cuides, ya que muchas veces esta tiende a atraer a algunos animales o se pueden generar hasta hongos. Hay que ser muy cuidadosos con la comida de estos pequeñines. Cama o refugio. Es muy importante que ellos tengan donde ocultarse, ya que les gusta estar debajo de las cosas. Puede que tengas alguna cama con tela polar o alguna casita donde ellos se puedan ocultar. También hay que mencionar que es muy importante que sea calientita, ya que a estos animalitos les gustan las temperaturas a partir de los 26 grados. Rueda o disco. A estos chiquitines también les gusta jugar. Algunos tienden a ser un poco flojos, pero puedes tener alguna rueda o disco que se adapte para ellos. Lo ideal es que sea de más de 30 centímetros. No se recomiendan las jaulas que son para hámster, ya que tienden a tener algunos metales donde sus patitas se pueden atorar, ya que son muy pequeñitas y pueden llegar hasta fracturarse. Es muy importante que la rueda sea apta para estos animalitos y que quepan sin problema, porque algunos tienden a estar un poco gorditos. El sustrato para sus desechos. Si bien puedes adquirirlo en algunas tiendas veterinarias, es muy importante tenerlo en su casita, ya que esto te va a ayudar a minimizar los olores que ellos despidan con algunos de sus desechos. Recuerda que todos los productos que mencionamos los puedes adquirir en nuestra tienda en línea erizumexico.com. También no olvides en seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yesenia Mendojano. Hasta el próximo Erizo Tipo. ¡Suscríbete al canal!